Hola, buenos tardes, días o noches a todos, dependiendo de la hora que estén viendo este video. Bienvenidos a la 19ª clase del curso de Física Computacional. Y bueno, esta es la primera clase del último tema obligatorio, que es el tema de ecuaciones diferenciales parciales. Bueno, este es un tema muy importante, también del curso, y pues muchos de ustedes ya se deben imaginar. ¿Por qué? Pues porque a esta altura de la carrera, que ya han tomado cursos de matemáticas avanzadas y de física más avanzada, como termodinámica y mecánica cuántica, quizás algunos han llevado medios continuos, etcétera, etcétera, pues ya se habrán dado cuenta que además de las ecuaciones diferenciales ordinarias que surgen en mecánica clásica, pues surgen ecuaciones diferenciales parciales para modular casi todos los procesos. También en electroestática, como no, también surgen muchas ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Entonces, pues muchísimas, muchísimas cosas de física están descritas no por ecuaciones diferenciales ordinarias, sino parciales. Entonces es muy importante que les enseñe también pues una breve vista o una breve introducción de cómo se resuelven las ecuaciones diferenciales parciales en la compra, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a empezar con, bueno, como breve resumo, pues les enseño que las ecuaciones diferenciales parciales más comunes en física, pues son estas cuatro que tenemos aquí, ¿no? La ecuación de calor que surge en termodinámica o es una ecuación que surge también en otros contextos que lo que modela es la difusión de una variable a lo largo del tiempo y el espacio en un medio, ¿no? La ecuación de Poisson que electrostática surge todo el tiempo porque nos da el potencial electrostático dada la distribución de carga de un objeto o en un medio, etcétera, etcétera. Está también la ecuación de onda, ¿no? Que esta pues es importantísima porque es como se propagan ondas en todo tipo de dimensiones, medios, materiales, etcétera, etcétera. Y por último está la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, ¿no? Que surge todo el tiempo en mecánica cuántica para resolver, pues, problemas básicamente de encontrar la energía de objetos, ¿no? En geometrías extrañas. Entonces, pues, yo esperaría que ya hayan tenido ustedes experiencia con estas ecuaciones, sepan su importancia, sepan cómo se resuelven de forma analítica y aunque no espero que sean expertos en resolverlas de forma analítica, pues, sí esperaría que se acordaran un poco de cómo hacerlo porque, pues, vamos a resolver varias ecuaciones de forma numérica y necesito que ustedes puedan comparar con la parte analítica para saber que resolvieron bien su ecuación diferencial, ¿sí? No quiero que nada más resuelvan numéricamente si no lo han hecho bien, pues, no van a saber qué está pasando. Tienen que poder compararlo bien con la cuestión analítica para saber que están, pues, resolviendo bien su problema, ¿no? Bueno. Entonces, dado eso, vamos a continuar, ¿no? Entonces, la primera ecuación diferencial parcial que nosotros vamos a tratar y con la que vamos a enfrentarnos es con la ecuación de calor en una dimensión, ¿no? Es otro problema, ¿no? Las ecuaciones diferenciales parciales pueden estar en varias dimensiones. Una ecuación diferencial parcial, pues, simplemente es justo esto, ¿no? Es una ecuación, una igualdad que relaciona derivadas de distintas variables de una función de distintas variables, ¿no? Por su propia naturaleza, las parciales son mil veces más difíciles de resolver que las ecuaciones ordinarias, ¿no? Y hay toda una explicación alrededor de eso que no vamos a entrar, ¿no? Si les interesa saber sobre eso, tomen un curso de ecuaciones diferenciales parciales que se ofrecen en la facultad, pero nosotros no vamos a entrar en ese detalle. Entonces, nosotros directamente vamos a resolver y atacar la ecuación de calor en una dimensión, que es la ecuación que tenemos aquí enfrente, ¿no? Es esta ecuación que está aquí, es la derivada de u respecto a t es igual a d veces la segunda derivada de u respecto a una variable x, ¿no? A d normalmente es una constante positiva que le llamamos la constante de difusión, ¿sí? Entonces, u de t, x es una función de dos variables, ¿no? Es una, la interpretación más tradicional es que u es la temperatura y se está cambiando en un medio como función del tiempo y del espacio, ¿sí? ¿Cómo va a cambiar la temperatura en un medio, no? Por eso le llaman la ecuación de calor, porque esto modela cómo va difundiéndose o cambiando la temperatura a partir de una condición inicial en un medio con características específicas, ¿no? Entonces, un problema con las ecuaciones diferenciales parciales en general es que puede haber distintos tipos de dominios para las variables de la función que quiere solucionar la ecuación, ¿no? Puede ser que mis variables estén en un dominio finito o infinito, ¿no? Podríamos pensar que estamos buscando cómo se difunde la temperatura en un medio infinito o que lo estamos intentando ver para tiempos infinitos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces puede haber distintos conjuntos donde está t y x. Claramente, nosotros por simplicidad vamos a tratar el caso más simple, que es, vamos a pensar que t está en un intervalo de la forma 0, t de f, o sea, entre 0 y un tiempo final, en un intervalo cerrado, y x igual, x va a estar en un intervalo cerrado 0, 1, ¿no? Aunque en principio, en los problemas que ustedes tienen en la vida real, no siempre sucede que el dominio sea 0, 1, etcétera, etcétera, siempre es posible asumir que es así si pensamos que estamos midiendo la posición en unidades adecuadas, etcétera, etcétera. Siempre se pueden llevar a cabo procesos de adimensionalización que permiten ver las ecuaciones de forma más sencilla, ¿no? Entonces, bueno, ese es el caso que vamos a resolver, es la ecuación que está aquí enfrente, y ahora hay otra diferencia significativa con respecto a las ecuaciones ordinarias, ¿no? Cuando nosotros resolvemos ecuaciones ordinarias, necesitábamos solamente una clase de condiciones para que pudiéramos resolver bien toda la ecuación, y estas eran las condiciones iniciales, ¿sí? Entonces, las condiciones iniciales simplemente decían, la función en tal inicio vale tanto y podemos saberla en el futuro, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí no solo necesitamos condiciones iniciales, aquí también vamos a necesitar condiciones de frontera, ¿sí? Entonces, aquí se mezcla el problema que había con los problemas de valores iniciales y con los problemas de valores a la frontera, en uno necesitábamos condiciones iniciales y averiguábamos para el futuro, y en el otro teníamos valores en la frontera y adivinábamos para dentro de la frontera, y aquí nos interesan los dos, tristemente, necesitábamos conocer iniciales para saber el futuro y también en la frontera, ¿sí? Y eso tiene que ver con que las condiciones iniciales más bien son condiciones sobre t, o sea, son sobre una variable, las condiciones a la frontera más bien son condiciones sobre x, son sobre otra variable, ¿no? Entonces, es como la diferencia sutil que hay sobre esto. Entonces, las condiciones iniciales son en realidad muy fáciles de trabajar, ¿sí? Una condición inicial de esto simplemente, o las condiciones iniciales que necesitamos para resolver este problema es que necesitamos saber cuando el tiempo vale cero, o sea, cuando estamos al inicio del tiempo en u0,x, ¿cuánto vale la función? ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale u de 0,x? Entonces, claramente esto es una función de x solamente, entonces, u de 0,x va a ser una función g de x, ¿no? Aquí está. Entonces, generalmente esta función g de x va a estar dada, ¿sí? Nos van a decir, no, pues yo te digo cómo esta función g de x es una recta, o es una parábola, lo que sea, pero me la van a dar, ¿sí? Ya me la voy a saber desde un inicio. Entonces, gracias a que ya la voy a saber desde un inicio, eso va a hacer que sea mucho más fácil resolver el problema, ¿sí? Como me van a dar esto desde un inicio, ya va a ser mucho, mucho más fácil resolver el problema, en el sentido de cómo son las condiciones iniciales, ¿sí? Por otro lado, las condiciones a la frontera, o sea, las condiciones iniciales son sencillas, me dan mucha, mucha apertura para resolver el problema, pero por otro lado, las condiciones a la frontera son muy complicadas, ¿sí? En general son más complicadas porque las condiciones a la frontera pueden venir dadas de distintas formas, ¿sí? Las condiciones iniciales siempre son así, siempre tienen que ser así, ¿cuánto vale la función en el tiempo cero? Pero las condiciones a la frontera no, las condiciones a la frontera pueden venir de distintas formas, y eso es lo primero que vamos a platicar. Entonces, las condiciones a la frontera surgen en nuestro dominio, que aunque fuera infinito también hay condiciones a la frontera, pero es algo más delicado, simplemente ahorita como tenemos un dominio especial finito, necesitamos tener información sobre la función en los extremos del intervalo cero, uno, para obtener una solución única, ¿sí? Entonces, las condiciones a la frontera se agrupan en dos grupos muy grandes, ¿sí? Una son las condiciones de Dirichlet, ¿no? Necesitamos saber información sobre cómo es la función en cero y en uno para poder resolver, ¿no? Entonces, en las condiciones de Dirichlet, y de hecho aquí, si quiero, vamos a aclarar que necesitamos tener información sobre nuestra función, sobre, vamos a poner, el valor de nuestra función, o, en los dos extremos del intervalo cero, uno, en cualquier instante de tiempo, para obtener una solución única, ¿no? Necesitamos, no solo que las, o sea, necesitamos condiciones sobre cuánto vale la función en cero, uno, para cualquier, para todo tiempo, ¿sí? Para todo instante de tiempo. O sea, las condiciones ahora son, así como en la inicial necesitamos saber cuánto vale la función para todo x, en la de frontera es para un, para un valor de x, cuánto vale la función para todo t, ¿sí? Entonces, ellas son las condiciones de frontera. Me dan información sobre cuánto vale la función en cero y en uno. Entonces, las condiciones de frontera más fáciles y más bonitas son estas que están aquí, son las condiciones de Dirichlet, ¿no? Entonces, las condiciones de Dirichlet se ven de la siguiente forma. Las condiciones de Dirichlet lo que me dicen es, No, pues, aquí yo te voy a dar explícitamente qué valores toma la función u en los extremos. Entonces, aquí me dicen, unas condiciones tipo Dirichlet son, u para cualquier tiempo en el punto x igual a cero, vale una función f cero de t, ¿no? Y u en el tiempo t para cualquier, para x igual a uno, vale una función f uno de t, ¿sí? Y aquí, si quieren, vamos a aclarar algo rápido. Que obviamente es que, pues, tanto f cero como f uno son funciones que nos dan, ¿no? Todo esto es muy fácil porque aquí nos dan una función explícita para calcular esto, ¿sí? Sin embargo, existe algo muy, muy feo que son las condiciones de Neumann, ¿sí? Entonces, cuando hay condiciones de Neumann, lo que sucede es que no conocemos cuánto vale la función directamente, sino cuando sabemos cuánto vale la derivada de la función respecto a la dirección normal a la frontera, ¿sí? Entonces, aquí lo que me dicen es, tu dominio es finito, es un conjunto cerrado y tiene una frontera. Aquí yo no te voy a decir cuánto vale la función a la frontera, sino cuánto vale la derivada de la función con respecto a la frontera. En este caso, como nuestra frontera está sobre la dirección x, es la derivada sobre la dirección x, ¿sí? Cuando hacen esto en más dimensiones es muy feo porque es la derivada respecto a, puede ser una dirección arbitraria, ¿sí? Entonces, ahí hay que ser muy cuidadosos. Entonces, aquí la ecuación que nos dan es, sabemos cómo es la derivada de la función respecto a x en 0. Entonces, aquí lo que me dicen las condiciones de Neumann es que la derivada de u respecto a x en el tiempo t para x igual a 0 vale una f de 0, t, f de 0, t, ¿no? Y aquí me dicen lo mismo, la derivada de u respecto a x para x igual a 1 en el tiempo t vale una función f1. Entonces, aquí las condiciones no están sobre la función explícitamente, sino sobre su derivada, ¿no? Entonces, hace que sea más difícil calcular explícitamente el valor de la función y vamos a ver que más adelante nos va a meter en problemas, ¿no? Por último, otras condiciones que son muy importantes o que son muy comunes son las condiciones periódicas, ¿no? ¿Qué sucede en las condiciones periódicas? Las condiciones periódicas lo que me dicen más bien es que la función toma el mismo valor en ambos extremos de la frontera, ¿sí? Que vale lo mismo en u de t 0 que en u de t, 1, ¿no? Toma ahí exactamente los mismos valores. Entonces, ya utilizando eso, pues eso me permite como ya tener una mejor idea de cuánto vale la función en los extremos, ¿sí? Entonces, bueno, las condiciones periódicas también son bonitas, son menos complicadas que las de Neumann y algo importante es que las condiciones periódicas permiten que le demos otra interpretación geométrica a nuestro dominio, ¿sí? Porque si lo que estamos diciendo es que la función en una orilla tiene que valer lo mismo que en la otra, podemos pensar que ya no estamos resolviendo nuestro problema en un dominio, digamos, en una línea recta, en una barrita, en un intervalo cerrado, sino en un anillo, ¿no? ¿Por qué en un anillo? Porque está conectado por el origen, el 0, esos extremos, tiene que valer lo mismo. Entonces, es como si yo conectara, como si doblara el intervalo y le doy a mi dominio la geometría de un anillo, ¿no? Y bueno, eso es bastante importante y tiene otras explicaciones que por ahora no voy a entrarle, ¿sí? Entonces, como vamos a estar trabajando con muchas funciones, como vamos a trabajar ahora con métodos donde tenemos que darles muchas veces condiciones iniciales, como ahora ya no tengo que darle condiciones como si fueran unas... Mis condiciones ya no son un número, mis condiciones iniciales ya no son solo un número, sino son funciones. Ahora vamos a trabajar, como les estoy diciendo, con funciones mucho tiempo, ¿no? Muchas veces. Entonces, vamos a... O sea, antes si le dábamos como argumento a una función para resolver una condición inicial como un número, ahora le va a dar una condición inicial como una función, ¿sí? Entonces, para que nos dejemos de estar trabajando en tener que escribir funciones de forma más larga, vamos a ver hoy algo que se llama funciones anónimas, ¿sí? Que las funciones anónimas básicamente son una forma compacta y extendida de ir declarando funciones e ir utilizando funciones, ¿sí? Entonces, vamos a platicar de qué son en Julia las funciones anónimas, ¿no? Entonces, aquí hay que hacer un breve preludio computacional para explicar eso. Entonces, vamos a darle nosotros a nuestras funciones que solucionan la ecuación de calor, funciones que van como argumentos que corresponden a las condiciones a la frontera y las condiciones iniciales, ¿no? Entonces, muchas veces vamos a tener condiciones iniciales parecidas, ¿sí? ¿A qué me refiero? A que no vamos a tener condiciones iniciales que sean como abismalmente distintas entre otro, entre un problema y otro problema. ¿Por qué? Pues porque a veces hay problemas que nos interesa ver muy generalmente, ¿no? Nos interesa como que cambiar condiciones iniciales poquito y ver qué pasa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para que nosotros, cuando le damos como un solo número como condición inicial a nuestros problemas, pues era muy fácil porque solo cambiamos el número y ya, pero aquí para que no estemos modificando funciones todo el tiempo para tener que volver a solucionar esto o construyendo funciones nuevas, vamos a ver cómo hacer esto de las funciones anónimas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ya sabemos que para construir una función en Julia, esta es la sintaxis, ¿no? Sabemos que podemos utilizar la sintaxis común y corriente para definir funciones así. Puedo hacer ejemplo de x, que es una función que me regresa seno de x al cuadrado menos 4, ¿no? Sin embargo, algo que nunca les enseñé y que fue un poco tramposo quizás, es que existe una forma abreviada, ¿sí? de definir funciones, que es esta que está acá. En una zona línea ponemos ejemplo 2 igual de x es igual a seno de x al cuadrado menos 4, ¿sí? Y este código de aquí para definir una función es exactamente igual que este, ¿sí? Obviamente aquí cambia el nombre de la función, pero fuera del nombre es exactamente equivalente a lo que está acá. Y eso es lo que vamos a probar ahorita. Entonces, aquí está la función ejemplo de x, ¿no? Que es la que estábamos haciendo desde hace rato. Ya, ya la corrió y ya funcionó. Y ahora en esta línea pongo la sintaxis nueva, ¿no? Ejemplo 2 de x es igual a seno de x al cuadrado menos 4. Ya está, ya existe, ¿no? Vamos a generar aquí un número aleatorio. Y lo uso para probar que las funciones... Entonces, genera un número aleatorio, ¿no? Y si se dan cuenta, le voy a pedir que me imprima cuánto vale ejemplo de x, que vale este valor. Luego, ¿cuánto vale ejemplo 2 de x, que vale este nuevo valor? Y obviamente le pregunto, ¿ejemplo 2 de x es igual a ejemplo 2 de x? Me dice que es cierto, ¿no? Entonces, ambas funciones calculan exactamente lo mismo. Es completamente equivalente definirlas así a definirlas así, ¿sí? Solo que esto es más compacto, ¿no? Obviamente cuando tienen funciones que hacen cosas muy largas o muy complicadas, no conviene que las definan así, ¿no? Esto es muy largo. Es mejor que las definan así. Más aún, esta anotación, obviamente, es de esas cosas únicas de Julia, ¿sí? No conviene que se acostumbren a utilizar la anotación de aquí. En la mayoría de los lenguajes estándar, las funciones se definen de esta forma, ¿no? Mejor tenían que conocer y acostumbrarse a esta forma, a tener que trabajarlas así. Si lo vuelvo a correr, va a generar otro número el otro y me va a dar otros valores, pero va a pasar en esencia lo mismo, ¿no? Pues bueno, así es como quedó este asunto. Sin embargo, aunque esta forma ya es bastante corta para definir funciones y ya nos permitiría como dar funciones en una línea para dárselas de argumento a las cosas, existe una forma todavía más simple de definir funciones, ¿sí? Y esa es la que vamos a ver ahorita. Entonces, en todos los casos que habíamos visto hasta ahorita, las funciones que hemos definido tienen una variable asignada para ellas, ¿sí? O sea, son funciones que cuentan con lo que se llama un identificador, ¿no? O sea, por ejemplo, ejemplo2, pues tiene la variable ejemplo2, la representa, ¿no? La función ejemplo2, la variable ejemplo2 la representa. A esta función ejemplo, la variable ejemplo la representa, ¿no? Sin embargo, es posible en Julia hacer funciones que no tengan un identificador, ¿sí? ¿Y por qué me servía hacer funciones que no tienen un identificador? Pues porque cuando yo le doy de argumento a una función, otra función, normalmente le puedo dar, o el identificador, o sea, lo que necesito darle es el objeto de la función, ¿sí? Y a veces lo que le doy es más bien la variable que represente ese objeto, o le puedo dar también la función anónima, que son estas funciones que no tienen una variable identificadora, ¿sí? Y eso es más fácil y me permite que le pueda dar directamente el argumento ahí, en lugar de tener que definirle, ¿sí? Y ahorita vamos a ver ejemplos más claros de eso, ¿no? Entonces, estas funciones anónimas se denotan con esta sintaxis, ¿sí? X, que es como la sintaxis de matemáticas, ¿sí? X flechita lo que mando a X, ¿sí? Esta es la función anónima, es una función que no tiene un identificador, ¿sí? No tiene una variable para denotarla. Entonces, vean qué pasa si yo a Yulia le pongo esto que tengo aquí arriba, ¿no? X flechita, seno de X al cuadrado, menos 4. Y se dan cuenta, aquí no me aparece un nombre, a diferencia de como me aparecía acá, ¿no? Aquí me apareció un nombrecito, etcétera, etcétera. Aquí no me apareció nada. Nada más me apareció un número 3, ¿no? Entonces, no nos aparece un nombre a su lado y Yulia simplemente lo que hace es asignarle un nombre que es como hashtag, bueno, hashtag o número, más bien hashtag o gato, no, ¿no? Y ya, es lo único que le asocio. Entonces, una función anónima, sí, es medio inútil, ¿sí? No tiene tanto sentido. Sin embargo, como esto es un objeto de función, como esto representa un objeto de función, yo sí le puedo asignar una variable y así tener como una función no anónima, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínense que aquí yo declaro, ejemplo 3 es igual a esta cosa de acá, ¿no? Entonces, venga. Ahí está, ¿no? Entonces, ejemplo 3, a la variable ejemplo 3, o al identificador ejemplo 3, le asigno este objeto de acá, ¿no? Le asigno la función anónima que manda a X en el seno de X al cuadrado menos 4, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué valores va tomando ejemplo 3, ¿no? O cómo llamo ejemplo 3. Pues ejemplo 3, justamente, ejemplo 3 es la función, es la función que manda a X en seno de X, seno al cuadrado de X, si quieren, ejemplo 3, es la variable de una función que manda a X, ¿sí? Entonces, cuando yo corro esta línea donde genero un Y aleatorio, ¿no? Y calculo ahora ejemplo 3 de Y, o sea, notan que puedo llamar ejemplo 3 paréntesis de Y así como llamaba a las otras, me calcula la función, ¿sí? Porque ejemplo 3 es la variable asignada a este objeto de función, y los objetos de función así los llamo, ¿no? Así llamamos a una función con una variable. Entonces, si yo hago esto, me imprime ejemplo 3, y notan que obviamente ejemplo 3 de Y es igual a ejemplo de Y, y es igual a ejemplo 2 de Y, ¿sí? Vale lo mismo que la, vale lo mismo ejemplo 3 que esta que teníamos acá, ¿no? Ejemplo 2 de acá, y ejemplo de X, ¿no? Entonces, claramente, esta sintaxis no es muy bonita, y no es muy clara, y es como más revoltosa, porque nos involucra pensar en esto de que no, esto es una función que no tiene identificador, y no tiene variable, y aquí lo que yo hago es asignarle a este objeto de función una variable, etcétera, etcétera, ¿no? No es tan claro como aquí, que se ve que es obvio que esto es una función, y lo que regresa, y que aquí lo puedo hacer en varios pasos claros, y aquí también, ¿no? Entonces, ustedes podrían preguntarse, ¿por qué Aldo nos está enseñando esta cosa que es como rara, su sintaxis es fea, etcétera, etcétera? Pues por lo mismo que les decía hace unos momentos, ¿sí? Por lo que es particularmente útil esta clase de cosas de las funciones anónimas, es cuando queremos utilizarlas para dárselas de argumento a otra función, que tome como argumento una función, ¿sí? Como cuando queramos darle a nuestras funciones que van a resolver ecuaciones financieras parciales, las condiciones iniciales y las condiciones de frontera, ¿sí? Ahí es cuando conviene, ¿no? Entonces, aquí en el ejemplo, tengo una función que se llama evaluar y sumar 4, ¿no? Entonces, ¿qué hace esta función de evaluar y sumar 4? Bueno, en primer lugar, toma como argumento una función f y una variable x, ¿no? ¿Y qué hace con esta función f y con esta variable x? Lo que hace es regresarme f de x más 4, ¿sí? Literal, evalúa la función f en x y eso le suma 4, ¿no? Y ya, esto es lo único que hace esta función de evaluar y sumar 4, ¿no? Toma como argumento una función, un número x o un objeto x, evalúa f en x y eso le suma 4. Y ya, tan, tan. Entonces, por ejemplo, si yo corro evaluar y sumar 4 y le doy como argumento la función que manda a x en x cuadrada más 9, pues justamente esto nos va a regresar 85, ¿no? Porque va a ser primero, va a evaluar esta función en 9, que es 9 al cuadrado, 81, más 4, 85. Y si yo corro esta misma función, pero le doy como argumento la función que manda x en x al cubo, me va a regresar 733, ¿no? ¿Por qué? Porque me va a hacer primero 9 al cubo, que es 729, y eso le va a sumar 4, que va a ser 733, ¿no? Entonces, aquí es cuando se ve que estas funciones anónimas son bastante útiles, porque puedo hacer esta función, o evaluar esta función en dos funciones distintas, sin que tenga que definir las funciones que le voy a dar como argumento, ¿no? De hecho, si quieren, vamos a aclarar eso, ¿sí, no? Podemos equivaler, podemos evaluar, podemos evaluar y sumar 4 con dos funciones distintas, utilizando funciones anónimas, o más bien dándole, nos hacemos como argumento, ¿no? Entonces, aquí están, y tan, tal, ¿no? Regresa el 85 de acá, y el 733 de acá abajo, ¿no? Ya lo esperábamos, ya no sabíamos cómo salía esta película. Y pues ya, esa es la justificación de por qué, este es como el ejemplo más básico de por qué son buenas las funciones anónimas, ¿no? Me permite hacer correr esta función mensa, o con muy poca aplicación, dos veces, con argumentos distintos, sin tener que estar definiendo funciones para darle como argumento, ¿no? Otra gran virtud de las funciones anónimas, es que nos permiten tomar funciones que toman varios argumentos, y convertirlas en funciones de un solo argumento, ¿sí? Y eso es muy bonito, y es muy interesante, y lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Vamos a verlo con un ejemplo muy importante para física, o muy asociado para física, que es este ejemplo de acá, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos, que queremos hacer la misma gráfica en una sola figura, o sea, quiero, no quiero varias curvas en una sola figura, sino quiero una figura por cada curva, ¿no? Quiero hacer una sola gráfica para cada curva de la siguiente función, ¿no? La siguiente función, f de x es 1 entre raíz de 2 pi sigma cuadrado, la exponencial de menos un medio, x menos mu entre sigma al cuadrado, ¿no? Esta es una gaussiana, es la ecuación de una, la fórmula de una gaussiana, ¿no? Y yo quiero hacer justo una gráfica en una sola, en una figura, o sea, una sola figura para cada curva que haga de esto, para distintos valores de mu y de sigma, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? ¿O cómo hacemos eso? Pues bueno, lo primero que hay que hacer es importar plots, ¿no? Que ya hay que importarlo, y se va a tardar un ratito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya que importamos plots, yo lo que ahora voy a hacer es una función que me haga la gráfica, como yo quiero, de f, ¿no? Entonces debe ser graficar de x es coma f, ¿no? Entonces esta función me hace la gráfica que yo quiero de x, ¿no? Le pone los nombres a los ejes como yo quiero, le pone el título que quiero, la muestra, etcétera, etcétera, ¿no? Y toma como argumento mi dominio de las x es, y mi función f que quiero graficar, ¿no? Entonces, bueno, como ven, la función graficar define las y es como f de x para x en x, luego hace el plot de x es y de y, le pone un label, ¿no? O le pone una leyenda, pone títulos a los ejes, le pone título a la figura y ve la muestra, ¿no? Tan, tan, literal solo hace la gráfica de la figura, ¿no? Pero si ustedes estuvieran como haciendo una gráfica muy científica o algo así que requiere mucha edición o algo así, pues podría ser una función muy larga, ¿no? Que tuviera muchos detalles, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí está la función, ¿no? Entonces corro esto para que se optimice, la función, o bueno, para que se compile la función, y bueno, entonces defino ahora mi rango de x es, como del 0 al 1, de 0 hasta 1, 101 puntos, y para hacer la gráfica, pues ¿qué hago? Corro a esta función graficar, le doy como argumento mis x es, y por ejemplo le doy una función anónima, le doy como función f, quiero graficar, el objeto de la función que manda x en seno de 2pi x, ¿no? Seno de 2 por pi por x. Entonces vamos a correr esto, voy a pausar el video, porque se va a tardar un ratito, y ahorita regresamos. Ya terminó, y así es como queda, ¿no? Nos queda de esta forma la gráfica que estábamos buscando, ¿no? Entonces justamente, ¿qué es lo que hace la función? Exactamente lo que quiero, ¿no? Simplemente me pone una figura, título, nombres a los ejes, esto le dice datos, y me hace la gráfica de la figura, ¿no? ¿De qué función? Me hace la gráfica de la función más simple, ¿de qué función? De la función que yo le pongo acá, ¿no? Y se acabó. ¿Cómo hacemos para hacer la gráfica que queríamos nosotros de esta función gaussiana para distintos valores de mu y de sigma? Entonces, pues lo primero que hay que hacer es definir una función que sea la fórmula de la gaussiana, ¿no? Entonces yo defino una función que sea la gaussiana que toma como argumento, pues, a x y a mu y a sigma, ¿no? ¿Qué hago? Pues simplemente digo, pues primero calculo el coeficiente de afuera, que es 1 entre raíz cuadrada de 2 por pi por sigma al cuadrado, adentro hay un x menos mu entre sigma, y pues simplemente regreso a por la exponencial de menos b al cuadrado entre 2, ¿no? Que es la fórmula de allá arriba. Nuevamente aquí, para calcular la función, aplico esta técnica de irlo haciendo por pasitos, ¿no? Porque si no lo voy haciendo por pasitos, pues no va a estar nada fácil. O bueno, igual no está muy complicado, pero es más fácil hacerlo así. Entonces, ahora, ¿cómo voy haciendo las figuras para cada uno de los valores que quiero? Pues eso es lo que tengo aquí abajo, en la celda de aquí abajo, ¿no? Vamos a correr esta celda para que compilada gaussiana. Luego, luego en la celda de acá abajo, ¿qué hago? Pues defino mi rango de x's, que me vayan desde menos 1 hasta 1, y que tengan 100 puntos, si quieren 101 puntos, para que sea mejor. Y voy a primero hacer la gráfica para mu igual a 0.1, sigma igual a 0.1. Entonces, le doy graficar, y ahora como función, en lugar de darle gaussiana, nada más, le voy a dar la función que manda a x, en gaussiana de x, 0,1, 0,1. Entonces, noten que a diferencia de esto de acá, esto ya es una función de una sola variable, ¿sí? Esto a x lo manda en esta cosa que tiene x acá, ¿sí? Que es justo lo que necesita mi función graficar. Mi función graficar en esta función es de una sola variable, no en esta función es de varias variables, sino de una sola variable. Entonces, aquí ya con las funciones anónimas, convertí esta función de varias variables, en una función de una sola variable. Y que aunque haya parámetros, yo le doy valor a cruzarse a los parámetros, porque son los que ya conozco que quiero. Y después vuelvo a hacer lo mismo, llamo a la función graficar, pero ahora para gaussiana, con distintos parámetros, igual, con una función de un, y mandándole como argumento una función de una sola variable. ¿sí? Construido a partir de esto. Y así sigo sucesivamente. Entonces, vean la utilidad de esto, porque ya no tuvimos que hacer funciones distintas que fueran gaussianas distintas para todo, sino ya con una sola gaussiana que tenía parámetros, y utilizando funciones anónimas, ya le puedo ir dando como argumento todo esto. ¿sí? Vamos a correrlo para que vean que funciona bien. Aquí está mi primera gaussiana, que es la que está centrada en 0.1, y que tiene una división estándar chiquita. Aquí está la otra, que es mucho más ancha, y aquí está la otra, que está más bien centrada hacia el otro lado. Entonces, me hace las gráficas distintas para todos los valores. Si quieren, vamos a ponerle aquí una división estándar muchísimo más fuerte, para que sea mucho más claro que esta es más ancha, ¿no? Que se vea mucho más claro que esta es más ancha, y la otra que está por acá, ¿no? Si quieren, vamos a poner más puntos para que se vea suave el pico, porque no se vea tan suave. Ah, sí se ve súper suave. Entonces, esta es la gran utilidad de las funciones anónimas, ¿sí? Todas estas, ir construyendo, convertir funciones de varias variables en de una sola variable, darle como argumentos funciones a otras funciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo espero que puedan entender la importancia de esto, y hoy lo vamos a utilizar mucho, entonces va a ser bueno para ustedes. Entonces, aquí está el primer ejercicio del notebook, que se trata de que ustedes, o que yo les voy a definir, hay una función en física muy importante más bien, que es la delta de iraxi, que se denota delta de x, y que es más bien, en lugar de una función, la distribución, ¿sí? Entonces, una manera fácil de aproximar la delta de iraxi en la computadora, es de esta forma, ¿sí? Delta, sub epsilon de x, ¿quién es? Es la función que es cero, si el valor absoluto de x es mayor que epsilon, y es uno entre dos epsilon, si el valor absoluto de x es menor o igual que epsilon, ¿no? para un epsilon mayor que cero pequeño. Entonces, yo quiero que implementen ustedes una función delta, que tome como argumento a x y el parámetro epsilon, y quiero que calcule esta función, su función delta, y que ustedes hagan distintas gráficas, utilizando la función graficar, para distintos valores de epsilon, ¿sí? Entonces, bueno, revísenlo, trabajenlo ustedes, y hagan este ejercicio, es muy sencillo, por favor. Y bueno, ya que se hayan familiarizado un poco con las funciones anónimas, con ese ejercicio, ahora sí vamos a regresar al asunto que nos, que teníamos desde el inicio en el notebook, ¿no? La ecuación de calor. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a resolver nuestra ecuación de calor? Que, por si no lo recordaban, la ecuación de calor en una dimensión es, la que tenemos acá, derivada de u respecto a t, y segunda derivada de u respecto a x, pues hay que hacer lo mismo que hemos hecho, para resolver todas las ecuaciones diferenciales, ¿no? Aproximar con diferencias finitas. Entonces, hacemos diferencias finitas, y vamos a discretizar nuestros dominios, ¿sí? Entonces, por simplicidad, aquí la anotación se empieza a poner bien pesada, entonces vamos a utilizar nosotros un paso de, un paso h, para el tiempo, o sea, vamos a discretizar nuestro dominio temporal, con una, una, un separación h, y vamos a usar un tamaño k, para el espacio, ¿sí? h es el paso del tiempo, y k es el tamaño del espacio. Y vamos a suponer ahorita, por simplicidad, que nuestros pasos, van a ser suficientemente buenos, para que dividan exactamente, a los dos intervalos de tiempo y espacio, ¿no? o sea, h y k dividen exactamente, en puntos equidistantes, etc., al intervalo 0, tf, y al intervalo 0, 1, respectivamente, ¿no? Entonces, vamos a suponer, que con esas, con esos pasos, obtenemos, n subintervalos temporales, o sea, n más un puntos, t0 igual a 0, t1 hasta tn, y m subintervalos espaciales, que son, m más un puntos, x0, x1, hasta xm igual a 1, ¿no? Entonces, esos tamaños de paso h, nos dividen nuestro dominio, en esos tiempos, desde t0 hasta tn, y desde x0 hasta xm, ¿no? Entonces, utilizando esa discretización, podemos aproximar las derivadas, de nuestra ecuación, con diferencias finitas, ¿no? Para t, hacemos una diferencia hacia adelante, mientras que para x, hacemos una diferencia centrada, en la segunda derivada, y obtenemos lo siguiente, ¿no? u de t más h, coma x, menos u de t, coma x, entre h, es igual a d veces, por este monstruo de acá, ¿no? u de t, x más h, más u de t, x menos h, menos 2 u de t, x, entre k cuadrada, ¿no? Entonces, si a partir de esto, recordamos que nuestra función, va a estar evaluada, en tiempos y espacios discretos, t, k, x, y, lo que vamos a hacer, es que para simplificar la anotación, vamos a denotar esto, así, ¿no? u t, k, x, y, o sea, vamos a evaluar esta función, u solo en los tiempos discretos, t, sub k, y, x, y, entonces vamos a anotar que, u en el tiempo k, y de hecho, si quieren vamos a cambiar de variable, porque, si no esto va a estar, esto va a ser un problema, denme un minuto por favor, ya, una disculpa, corregido el error, ya podemos continuar, entonces, para no confundir la k, que indexa el tiempo, con el paso del espacio k, vamos a utilizar la variable l, ¿no? para, como índice de los tiempos, ¿no? entonces, vamos a tener tl, y xy, donde vamos a evaluar nuestras, nuestras variables, ahorita, ustedes dirían que, ¿por qué no utiliza j para el tiempo? van a ver que el siguiente notebook, que veamos en dos dimensiones, la j va a ser para indexar las posiciones en la otra dimensión, entonces, por eso utilizo la l, ¿no? entonces, yo voy a denotar u en el tiempo l, en el xy, como u sub i, con l arriba, ¿sí? y l arriba lo pongo entre paréntesis, acuérdense, cuando hay l arriba entre paréntesis, en este caso podría ser derivadas, o algo así, pero más bien me refiero simplemente a, en el tiempo, ¿no? esta es mi notación, l arriba es la notación, nada más, ¿no? entonces, nuestra ecuación discretizada, de aquí arriba, ¿qué se vuelve? pues se vuelve que, u de t más h, pues se vuelve obviamente, u de t l más 1, que es u l más 1, sub i, menos u li, entre h, es igual a, ay, aquí, perdón, también está, esto no lo debí de haber cambiado, y si lo cambio, u l más 1, menos esto, es igual a, d veces, u li más 1, más u li menos 1, menos 2 u i l, ¿no? entre k cuadrada, entonces, noten como esta, este cambio de notación, o esta notación nueva, hace mucho más compacta, estas ecuaciones largas, horribles, ¿no? así nos queda, mucho mejor discretizado, nuestra ecuación, ¿no? ¿qué puedo hacer yo, a partir de esta ecuación, o cómo, de a partir de esto, obtengo un esquema de solución, o algo que me permite solucionar, pues lo que voy a hacer yo, es despejar, u l más 1, ¿sí? ¿por qué despejo, u l más 1? pues miren, si despejo, u l más 1, noten que, pongo poner, u l más 1, aquí, en términos de puras cosas, que están con, u en l, ¿no? ¿qué quiere decir esto? que aquí estoy evaluando, en un tiempo, l más 1, pero, para calcular el valor, de u i, en un tiempo, l más 1, solo me hace falta, conocer, u en el tiempo anterior, en el u l, ¿no? Entonces, esto es el paso importante, despejar esto, y tener esto así, esto es el paso importante, ¿por qué? porque nos va a permitir, conocer justo, u en la posición i, para un, para el tiempo 1, luego para el tiempo 2, así, a partir solamente, del anterior, ¿no? ¿y cómo es que, y esto se parece, justamente, los esquemas, que teníamos, para ecuaciones ordinarias, ¿no? Empezamos a calcular, los posteriores, a través del anterior, ¿no? Y nuevamente, ¿cómo vamos nosotros, a obtener los anteriores? Pues, los vamos a obtener, a partir de la condición inicial, ¿sí? Acuérdense, que nosotros teníamos, una condición inicial, que me decía, que, u en 0, para cualquier x i, era una función g, ¿no? Entonces, yo ya sé, que u de 0, para cualquier x i, es la función g, evaluada en x i, y que la función g, ya está dada, ¿no? O sea, eso quizás, nos hizo falta, recalcarlo, en la parte de las condiciones, opción con una función, g, de x, dada, ¿no? Ya conocemos g de x, g de x nos la dan, o sea, ya sabemos quién es g de x, ya sabemos quién es u, digamos que u en 0 de x, era una función g, que ya la está, ya nos la dieron, ¿no? Entonces aquí, no tenemos, entonces no tenemos bronca, ¿no? No tenemos bronca, porque ya podemos saber, cuánto vale u en 0, u con u 0 arriba, para todos los i, y a partir de ese u en 0, yo ya puedo calcular, u i en 1, y luego a partir de los todos los de 1, ya puedo calcular, u i en 2, y así con todos los adelantes, ¿no? Esta regla me permite, ir avanzando en el tiempo, los valores de i, ¿no? Y ya, eso está muy bien, eso es lo que nos permite, este ya nos permite ir conociendo la función en todos los tiempos, a partir de los tiempos del tiempo anterior, ¿no? Solo hay un pequeñísimo detalle, ¿sí? Noten que, nuevamente, parecido a como hacíamos en los problemas de valores a la frontera, para conocer los valores en la frontera, en los extremos, para conocer u de 0 y u de m en cualquier tiempo l, tendríamos que conocer el, como aquí está el i-1 y el i-1, tendríamos que conocer el u l-1 y el u, en m más 1 l, los cuales no existen, ¿sí? Porque el punto más bajo de x es el x0, y el más grande es el xm, no existen x menos 1, y no existe xm más 1, eso ya está fuera de nuestro dominio, ¿sí? No son parte de nuestra discretización del problema. Entonces, para que no tengamos ese problema, para evitar eso, lo que vamos a utilizar es las condiciones de frontera, y eso también lo debí de haber recalcado, una disculpa por estas correcciones, es utilizar las condiciones de frontera para darle valores a u 0 y a u m en todos los tiempos l, ¿sí? En todos los tiempos l. Y aquí es donde entra el detalle de que las condiciones de frontera puedan ser de distintas formas, ¿no? Dependiendo del tipo de condiciones de frontera, ¿sí? ¿Decidas a la frontera? ¿Cómo dar esos valores? Bueno, más bien, no cómo darle, no cómo dar esos valores. Dependiendo del tipo de condiciones a la frontera, darle valores a estas cosas de acá, puede ser muy sencillo, puede ser sencillo o muy complicado, ¿sí? Y ese es el problema. Vamos a utilizar las condiciones de frontera para calcular estos valores, pero dependiendo de cómo sean las condiciones, esto puede ser muy fácil o complicado, ¿sí? Entonces, claramente, como es costumbre, vamos a empezar siempre por lo fácil y luego por lo complicado, ¿no? Entonces, el ejercicio 2 se trata de que vamos ya ahora sí a tratar esto, ¿no? Entonces, lo primero que quiero que consideren es que nosotros tenemos algo que voy a llamar yo condiciones absorbentes, ¿sí? Que son un caso particular de estas condiciones de Dirichlet, ¿sí? U en C, en X igual a 0, es igual a U en X igual a 1, y vale 0, ¿sí? Para toda T. O sea, es la función constante 0, digamos, para toda T, ¿no? Entonces, si yo sé esto analíticamente, si mi problema me está dictando que esto pasa, yo quiero que ustedes me digan analíticamente, qué valores entonces deben de tomar U0 de T y UMD, perdón, U0 de UL0 y ULM, ¿no? Esto es muy fácil, ¿no? Nada más piensen un poquito qué valores tienen que tomar a partir de estas ideas, ¿no? De que en la frontera vale 0, pues esas deberían de valer ¿cuánto? 0 también, ¿no? Ya, les di la respuesta, ese no es ejercicio. Luego, ya que lo piensen y se den cuenta de eso, ¿qué tienen que hacer? Pues ahora sí viene la parte fea, tienen que resolverlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Pues siguiendo la tradición, van a implementar una función que se llame calor 1D absorbentes, ¿sí? que va a tomar como parómetros la D, que es el coeficiente que aparece aquí en esta ecuación, ¿no? El tiempo final, que es el tiempo hasta donde van a llegar, la H y la K, ¿no? Entonces, esto debe de resolver el problema de la función de calor en una dimensión, ¿cómo? Ah, bueno, y también tomar la función G, ¿no? G es la condición inicial, ¿no? Esto va a resolver el problema de la función de calor en una dimensión, con condición inicial U de 0, X es igual a G de X y condiciones de frontera absorbentes, ¿sí? Con estas condiciones de frontera. Entonces, sus funciones, sus argumentos son la constante difusión, el tiempo final, los pasos de tiempo y espacial, H, K, y G la función escalar, ¿no? Que toma solo como argumento una variable que corresponde a la condición inicial, ¿no? ¿Qué les debe regresar su función? Les debe regresar los tiempos desde T0 hasta T1 hasta TN, los puntos de X0 o 0, X1 hasta XM-1 y 1, ¿no? O sea, ¿cuántos puntos hay en X? La discretización en el tiempo, un arreglo que corresponda a los tiempos en los que vamos a valorar la función, un arreglo que corresponda a las X es donde también vamos a valorar la función, la discretización del tiempo y el espacio, y además de eso, deben de ser una matriz, ¿sí? La función U es en este caso una matriz porque toma dos variables, o la discretización de la función U es una matriz, de N más 1 por M más 1, ¿sí? Cuyos renglones sean la función, cada renglón de la matriz, ¿qué va a ser? Pues el primer renglón va a ser U0, U0 a la C, U0 en el tiempo 0, U0 en el tiempo M, etcétera, etcétera, ¿sí? Si quieren, aquí me hace falta ponerles paréntesis, ¿no? Para todos estos, entonces básicamente los renglones de su matriz son la discretización de la función en cada tiempo, ¿sí? Cada renglón de la matriz es la discretización de la función en cada tiempo, y aquí también hay una sugerencia que, prealoquen el arreglo que van a dar de la discretización, bueno, en lugar de solo ese arreglo, prealoquen todos los arreglos, ¿no? Y ya. Entonces básicamente en esta función, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que aprovechar lo que aprendieron aquí, de cómo van a ser estos valores en cada paso de tiempo, y utilizar eso para ir utilizando esta regla, para ir conociendo la función a partir de la condición inicial, ¿no? Generan la condición inicial, y a partir de eso van avanzando en el tiempo con esta fórmula, y van conociendo todos los valores, ¿sí? Entonces tienen que hacer eso con cuidado, piénsenlo bien, es difícil, este ejercicio 3 va a ser muy difícil, es el más difícil del notebook, y es más importante porque ya que lo solucionen, todo lo que sigue en el notebook es hacer lo mismo para distintas condiciones, ¿sí? Entonces resuélvanlo bien, tómen sus tiempos para ver cómo hacerlo, ¿sí? Ya que lo tengan resuelto, tienen ahora sí que hacer la parte buena, que es utilizar esa función para resolver el problema de la ecuación de calor, ¿no? Entonces utilizan su función calor 1 de absorbentes, para resolver el problema que ya hemos visto, ¿no? La ecuación de calor con condiciones absorbentes a la frontera, en una dimensión, y ahora van a ver, supongan que su condición inicial es esta, ¿sí? Que g de x es una delta de Dirac, de x menos 0.5, ¿no? Que esto quiere decir es una delta centrada en 0.5, o esto va a ser infinito o muy grande para 0.5, ¿no? Tienen que tomar ustedes valores arbitrarios de los parámetros d, h y k, pero tienen que cumplir esto, ¿sí? Tienen que cumplir esta desigualdad, dh entre k cuadrada tiene que ser más chica que un medio, ¿sí? Es importante que cumplen esto, tienen que verificar que sí se cumple esto para sus parámetros, ¿no? Ya que tengan eso, quiero que grafiquen la solución en los primeros tiempos, y realicen una animación después de la solución para cada paso en el intervalo de tiempo, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? Quiero que hagan una gráfica de u como función de x para los primeros tiempos, y después hagan la animación de u como función de x para todos los tiempos en el intervalo, ¿no? Jueguen con el valor del parámetro h y con el número de cuadros que ponen a su animación para que se pueda ver bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque si toman un valor de h muy grande, la animación no va a verse muy bien, como que muy rápido va a avanzarse, entonces si toman un valor de h muy grande, tomen pocos cuadros por segundo para que se vea bien, y si toman uno muy pequeño va a tardar mucho en avanzar, entonces necesitan muchos cuadros por segundo para que se vea bien, ¿no? Allá hay un juego, un trade-off entre h y número de cuadros que tienen que entender, ¿no? ¿Cuál es la primera sugerencia? Pues para aproximar la delta de Dirac, tienen que utilizar la función que ya vimos, delta de x coma epsilon, ¿sí? Para darle como argumento una función anónima que solo dependa de x a calor uno de absorbentes, ¿no? Tengan mucho cuidado con el valor de epsilon que toman, ¿sí? Si toman un epsilon muy pequeño, su condición inicial va a ser la función cero, porque no va a haber ningún x donde esto valga algo grande, ¿sí? Por cómo construimos esta función. No tomen un epsilon tan pequeño, pero tampoco tomen un epsilon muy grande, porque en ese caso no tiene sentido, ¿sí? Tienen nuevamente que jugar con los valores de epsilon hasta que esto se vea bien, ¿sí? Mi otra sugerencia es que antes de que se pongan a hacer la animación, porque esto puede tener muchísimos cuadros y tardarse mucho, quiero que antes utilicen la función heatmap del paquete plots para graficar, la matriz U, la matriz que tienen las U como mapa de calor, ¿sí? ¿Qué es un mapa de calor? Es esta cosa que está por acá. Quiero que vean su función también así, ¿sí? Quiero que vean cómo va evolucionando en una cosa de este estilo. ¿Por qué quiero que vean esto antes de que hagan la animación? Para que vean en esto primero si sí se ve bien, o sea, si sí está haciendo lo que dice, si sí se ve que, por ejemplo, haya calor en el centro y se va difundiendo, etcétera, o si que crece anormalmente, lo que sea. Quiero que revisen eso primero, antes de que pierdan el tiempo haciendo la animación, porque las animaciones tardan mucho, ¿no? Y no tiene sentido estar esperando a que salga una animación que no es lo que quiero. Y ya, ¿no? Entonces este también se van a dar de catorrazos, porque aquí van a dar cuenta de que a lo mejor su función de ejercicio 3 está mal, entonces va a ser problemático, ¿sí? Bueno, trabájenlo, revísenlo, y ahí estamos en los canales para que los apoyemos, ¿no? El ejercicio 5 se trata ahora de que ustedes fijen h y k, y repitan el ejercicio 4, resuelvan nuevamente y hagan la animación y todo, pero para cuatro valores, distintos valores de la constante d, ¿sí? Y en una misma animación, hagan cómo va cambiando las curvas para distintos valores de la constante d, ¿no? Acuérdense que siempre d, h y k tienen que cumplir la desigualdad, ¿sí? O sea, si van a variar d, tienen que tomarse esto de tal forma que para el d más grande se cumple, ¿sí? Se tiene que seguir cumpliendo esta desigualdad para todos los d's que vayan a hacer, ¿no? Y de hecho, ahora el ejercicio 2 se trata de que repitan el ejercicio 1, pero ahora tómense si quieren valores de d que no cumplan la desigualdad, tómense valores de d que hagan que esto ya no sea más chico que un medio, y vean qué pasa con la solución obtenida, y vean si tiene sentido lo que obtienen con la solución para valores donde la desigualdad no se cumple, ¿cuál es el ejercicio 6? El ejercicio 6 es ahora integrar la solución que obtuvieron, ¿no? Ya con lo que ustedes van a obtener, van a tener esto, van a tener, van a tener u de como función de x y t, ¿no? De hecho, creo que yo lo tengo de forma distinta, déjenme ver, si yo lo tengo como t, entonces aquí hay que cambiarlo, perdón. Entonces, ustedes pueden integrar la ecuación de calor en el intervalo, pueden integrar sobre todo los x, dividiendo sobre d, o multiplicando por 1 sobre d, y esto les va a dar el calor, ¿sí? Les va a dar q, que es el calor o la energía interna del sistema en este caso, ¿sí? Entonces, con alguna solución que hayan hecho en el ejercicio 4, utilicen una suma de Riemann para calcular esta, para calcular esta integral, ¿sí? O cualquiera, una suma de Riemann o cualquiera de los métodos más sofisticados, si quieren que venga la clase de integración, para que calculen el valor de q, ¿sí? De la energía interna del sistema para todos los tiempos, Acuérdense que la integral es sobre el espacio, entonces la pueden hacer para todos los tiempos que tienen, ¿sí? Ya que la hagan, y les dé esto a la energía, quiero que me digan si la energía del sistema se está conservando, si la energía interna q del sistema, este valor es constante para todo tiempo, ¿sí? Y si se conserva o si no se conserva, quiero que me digan por qué, por qué si se debería conservar o por qué no se debería conservar, ¿no? Piénsenlo bien, es una pregunta truculenta, matemáticamente es muy sencillo hacer esto y computacionalmente, pero quiero que me digan lo que su indicio física les representa, ¿no? Estos 6 ejercicios del notebook son los trascendentes, son los que tienen que batallar muchísimo para poder lograr, para que puedan tener las condiciones de frontera bien, ¿sí? Porque después de que se va a tratar, ¿no? El ejercicio 7, pues se trata de que hagan prácticamente lo mismo, denme nada más un minuto para corregir esto de acá, El ejercicio 7 se trata de que repitan esto, pero ahora ya no utilicen condiciones absorbentes, sino utilicen condiciones periódicas, ¿sí? tengan condiciones de frontera periódicas, ahora la ecuación de las condiciones es que U en 0 y U en 1 para todo tiempo es igual, ¿no? Entonces, resuelvan igual, tienen que obtener lo mismo, una G es su condición inicial, D son sus, H y K son sus parámetros, ¿no? Y tienen que regresar igual la matriz de los valores de U, es el problema, igual solo cambian las condiciones a la frontera, ¿no? Pero es muy importante que como cambian las condiciones a la frontera, tienen que cambiar toda su función, porque lo que va a pasar es que las condiciones a la frontera van a cambiar cómo calculan U de 0 y UM en cada tiempo, ¿sí? Entonces, antes de que se vayan a intentar resolver esto, tienen que pensar cómo utilizar esta ecuación para saber cómo van a calcular esto en cada paso de tiempo, ¿sí? No está tan sencillo, ¿sí? No está tan sencillo aquí, aquí lo tienen que pensar más, y si no van a, si no pueden, acudan con las dos en los canales, pero tienen que pensar bien cómo utilizar esto para calcular esto en cada tiempo, ¿sí? Bueno, eso piénsenlo, es complicadón, no es imposible, solo trabajan un rato, ¿no? El ejercicio 8, pues es que repitan el ejercicio 6, o sea, el ejercicio de calcular ahora la energía interna del sistema, pero para el programa con condiciones de frontera periódicas, ¿no? Y ahora díganme, ¿cómo evolucionan los valores de Q? ¿Cómo cambia el valor de Q? Si pasa lo mismo que en el ejercicio 6, o si la tendencia es distinta, ¿no? O sea, si en 6 es constante y aquí cambia, o viceversa, si en 6 cambia y aquí es constante, quiero que me digan qué pasa, ¿no? Y quiero que me expliquen por qué, por qué hay una diferencia entre el caso anterior y el caso de acá, ¿no? ¿Por qué podría o por qué no podría haber una diferencia? ¿Sí? Por último, después de que resuelvan para las condiciones fáciles, que son las condiciones absorbentes y las condiciones reflejantes, o sea, que son condiciones de Richlet y de periódicas, perdón, condiciones absorbentes y condiciones periódicas, que son de Richlet y otras, ahora viene la parte dura, que es que resuelvan para condiciones reflejantes, que son un caso de condiciones de Neumann, donde se cumple esto de aquí, ¿sí? Ahora ya lo que vale 0 no es la función en 0 y 1, sino la derivada de la función respecto a X en 0 y 1, ¿sí? Entonces, primero, antes de que vayan a programarse cómo hacer esto, tienen que hacerlo de siempre, convertir las condiciones a la frontera, en ecuaciones o en fórmulas que nos permitan calcular estos valores, ¿sí? Que nos permitan calcular estos valores de aquí, en términos de U1 y UM-1, ¿sí? ¿Y cómo van a hacer eso? Pues tienen que hacer una aproximación de diferencias finitas de la derivada espacial, en los extremos, ¿sí? Aproximen la derivada respecto a X en los extremos, para obtener una expresión analítica de estos, en términos de los vecinitos, ¿sí? Tengan cuidado porque el expresión, aquí vamos a ponerlo como sugerencia si quieren, que la aproximación de diferencias finitas no es igual en ambos extremos, en un extremo es hacia un lado y en otro es en el lado contrario, ¿sí? O sea, hacia atrás o hacia adelante, en uno debe ser de una forma y en otro debe ser de otra, ¿no? Es muy fácil pensar dónde. Entonces, este ejercicio sí está más complicado de que conviertan esto en ecuaciones para U0 y para UM, ¿sí? Piénsenlo bien, no es tan trivial. Y nuevamente, ya que lo tengan, pues ahora sí viene la parte dura, que la parte dura es, prográmenlo, ¿no? Tienen ahora nuevamente por qué programar su ecuación, este, su función calor 1D reflejantes, que resuelva este problema para las condiciones de fronteras reflejantes, ¿sí? Nuevamente es lo mismo, tiene el parámetro D, el parámetro HK, ya el tiempo final, los pasos de tiempo, es exactamente lo mismo, solo cambian las condiciones de frontera y por ende cambia cómo van actualizando esto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la sugerencia de esto? Noten que por lo que habrán obtenido acá, para calcular los valores de estos, primero tienen que obtener los anteriores, ¿sí? No es tan simple como en antes que podían obtener estos ya desde antes, aquí primero tienen que obtener estos y luego tienen que obtener los de acá, ¿no? Y de hecho, así pasan de varias formas, ¿sí? Entonces, tengan cuidado, ahí tienen que pensar bien cómo van a hacer esto, ¿no? Y el ejercicio 10 es que repitan el cálculo de la energía interna, pero para las condiciones de fronteras reflejantes, ¿no? Entonces, este notebook está duro, es el notebook de ecuaciones diferencias parciales, y es largo, pesado, y trae muchas condiciones de frontera, pero es un notebook muy integral, ¿sí? Por favor, este, trabajen este notebook, intenten resolverlo todo, porque si lo logran hacer, el que sigue va a ser muy, muy fácil para ustedes, ¿sí? Este es muy importante que lo resuelvan bien, porque así el que sigue va a ser muy sencillo. Bueno, pues creo que con esto expusimos todo lo que había que exponer respecto al ejercicio, básicamente resolver la ocasión de aclarar una dimensión con un montón de condiciones, ver varias cosillas, y ya, ¿sí? Cualquier duda, por favor, acudan con nosotros a los canales de contacto, comenten el video para que sepamos lo que piensan, por favor, ahí intentaremos acudir a ustedes lo más pronto posible. Por ahora, esto es todo lo de la clase, cuídense mucho, manténganse seguros, un saludo, y hasta luego.